Bienvenidos a En Las Rocas, capítulo 9, un capítulo distinto y especial, porque esta vez es la primera vez que las mujeres superan a los hombres dentro de la mesa. Afuera a veces pasaba, pero adentro nunca. Hola, Paula. Hola, Flora. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo va? Ahora muy bien. Muy bien. ¿Podemos arrancar ligero? Ay, dale, querés arrancar ligero, dale. ¿Lo sacamos de una? ¿Alguna vez? ¿Fueron el tercero en discordia dentro de una pareja? Mira, lo digo porque tengo algo acá que quiero sacar de mí y quiero la opinión de otras perspectivas, ¿no es cierto? Yo nunca fui la tercera, me hubiera encantado decir va al tercero, pero no, no pude. Ok, empezó Flora a ponerse la remera de River justo cuando está jugando Boca. Me dicen que acaba de arrancar el partido y ya debe ir 1-0 porque Boca va a ganar aproximadamente 5-0 hoy. Me imagino que sí, obvio. No, no, no es necesario ponernos a hablar de las experiencias personales o demás. No es necesario tampoco, yo tengo una pareja, venga el tercero. Ahí lo tenés, Flora, te lo regalo. Ahí va, ahí va. O vos vas y sos el tercero dentro de la pareja. Pueden ser cualquiera de las dos, pero digo, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Es el enemigo? ¿Existe el enemigo dentro de eso? ¿Es amor, antiamor? ¿Cómo es la cosa? Vamos a poner un ejemplo. Yo conozco una pareja, esto es un ejemplo personal mío y me hago cargo. Conocí una pareja que me cayó muy bien, nos llevamos muy bien, me empecé a llevar mejor con ella que con él. Pero con él me llevé muy bien, no era el mismo club de fútbol, pero nos llevábamos bien porque los dos nos gustaba el fútbol. Entonces, teníamos como ahí para charlar. Jugamos varios partidos, ella nos miró. ¿De qué equipo era? Él era de San Lorenzo, yo era de Boca, como sigo siendo. Bueno, bien que no cambiaste. Ella era de Boca también, entonces se reía mucho con mis chistes. Claro. Contra San Lorenzo y demás. Igual ustedes contra San Lorenzo como que mucho no pueden ver. Por eso él estaba tranquilo. Siempre él se mantuvo en un momento tranquilo y confiado diciendo, bueno, un bostero no puede atraerle más a mi novia. Pero se olvidó que la novia era de Boca, entonces ¿qué pasó? Seguimos. Yo en ningún momento intenté atraerla a ella, en ningún momento intenté separar la relación. Simplemente agarré y me quedé con ellos, ranchando, iba de acá para allá, andábamos en una. Éramos como... Siempre los tres no te sentías como medio... Sí, pero a la vez no, porque era una pareja de hace mucho tiempo. Claro. Entonces las parejas de hace mucho tiempo a veces como que meter a un tercero a que se meta en el medio de su, entre comillas, rutina quizás, del día a día, de estar siempre con la misma persona, viene alguien más. No molesta. Mientras que no te metas en los momentos más íntimos... Claro, bueno. Ahí sí sería nervioso. No te vas a saludar mientras me estoy lavando los dientes, mientras le estoy diciendo buenos días, andando un té con leche, pará. No, es un lugarcito, o sea, vos cumplís el rol de amigo, digamos. Totalmente, pero bueno, ahí me sumo y nos llevamos bien entre todes. ¿Qué pasó? Empezó a haber signos de que claramente un poquito de dónde había con la chica de la relación. El muchacho en ningún momento interpretó nada, entendió nada. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, nada. Separamos, cada uno se fue por su lado, no nos vimos mucho tiempo más, por un par de días igual. Finalmente ellos se separan y a mí me escribe la chica, no diciéndome que fue por mí, pero dándome a entender que quizás ayudé un poco a cerrar un ciclo de alguna manera, que era el momento de cerrarse, evidentemente, porque se cerró. ¿Y vos seguías hablando con él o una vez que...? Un poco, algunas cosas. Che, ¿ya cortaste? Bueno, exacto, era como, che, juntémonos a hablar porque corté con mi mujer. Sí, ¿cortaste con tu mujer? Claro, sí, yo sabía. Pero se la recontradaría. Eso era lo que pasó en ese momento, fue hace mucho tiempo, igual fue como 5 o 6 años, esa pareja ya no estaba más en pareja, de hecho, cada uno tiene su propia pareja, así que podemos hablar a calzón quitado, como se diría. ¿Estás diciendo de San Lorenzo y de Boca? Él sí, ella calculo que también, no lo sé. No tengo relación con ninguno de los dos el día de la fecha, porque finalmente no ocurrió nada, por una cuestión de que él se metió ahí medio a tirarme una, como diciendo, está todo bien, me separé, son cosas que pasan, que esté con cualquiera que quiera, ella, medio que me decía así. Ah, sí, te pido permiso. Menos con vos, totalmente, pero menos con vos. Ah, pero él sabía o él sospechaba algo. Ponele que sí, porque ninguno es boludo, ninguno es boluda, te das cuenta, un poquito te das cuenta. ¿Y no te pareció fuerte? Me pareció que, a ver, por un momento me pareció que yo estaba mal, porque no estaba 100% comprometido con esa chica. Había buena onda, pero tranca. Era como, era una persona con la que por ahí hubiese estado, pero no necesariamente formaba una relación, ni nada de eso. Claro, sí, sí. Eso fue motivo de separar una pareja, y ahí yo decía, puta, qué cagada, ¿no? Corté el amor, porque por ahí podría haber estado una, dos, tres veces con ella y ver qué onda. Pero después dije, pará, no, está todo bien eso. Si ella sentió lo mismo que yo, era por ahí y punto, son las cosas que pintan. Y a la vez dije, bueno, entonces, ¿soy o no soy el enemigo? Después me fumé dos porros y me olvidé de la situación. ¿Inemigo de quién? Y nunca más volví a pensar en la situación, por eso ahora... Es que tampoco es algo que tengas que pensar vos, me parece. Algo que tendría que pensar la pareja, decís. Sí, o cada, qué sé yo, cada uno. Vos pudiste haber sido el motivo o no, o un montón de otros motivos que te llevaron a... A veces uno necesita como materializar o poner físico algo, pero en realidad no es eso, es otra cosa. Para mí nunca es la persona, digamos, la que va a separar la relación. Un tercero nunca va a separar una relación. Siempre es consecuencia. Ya terminó esa relación. Sí. Se aparece un tercero sin hablar del poliamoro. El tercero es partido liquidado, básicamente. Claro, el tercero ya está, te moriste. Sí, 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 sí. No, pará, tampoco tanto. No puede evitarlo. Igual te la diré yo para que cabezes, así que bien cabezada. No, igual, sí. Yo insisto con que yo no me sentí culpable de ninguna ruptura ni nada de eso. Pero ahora, digo, lo pienso quizás así. Pero en su momento sí, quizás me sentía un poco, uh, mal ahí. Me llevaba bien con los dos, buena onda con los dos. Y de repente pintaba. Era más amigo, era un cachito más amigo del pibe que de ella, naturalmente. Habíamos jugado la pelota juntos, varias veces, para el mismo equipo. Me hizo un pase de gol extraordinario. O sea, fuiste a pedir un Icardi. Icardiaste ahí. Vamos a decirle... Te hiciste el amigo, le pusiste el mismo equipo. Le pusiste el mismo equipo. Sí, pero yo nunca concreté nada, igual. Porque fui un gil, pienso. Porque debería haberlo hecho. ¿Por qué? Porque había ganas. Claro. Entonces, ¿por qué no? Sí, bueno, pero estabas en una situación medio de mierda. Sí, pero... Tampoco era el mejor amigo. No, no, bueno, pero igual ahí... La conocí a la par que ella, o sea, es lo mismo. Sí, pero para mí hay ciertos códigos. Me llevé un poquito mejor porque él jugaba a la pelota, ella no jugaba a la pelota. Sí, pero el tema de los códigos, igual, no estoy tan de acuerdo. ¿No? No. Depende... A ver, el código tiene límites para mí. Tiene límites lógicos que deberíamos todos entender. Si un amigo está con alguien y no está más, o no le gusta, o no va a la pareja, y a vos justo te dio la casualidad que te gustó la misma persona viendo millones de personas en el mundo, bueno, qué sé yo. Si a mí ya... Si yo ya no estoy con el otro. Tiene que ver con, pienso yo, la cercanía o la relación que tuviste con la persona, más la relación que tenés con esa otra persona. A mí me ha pasado... Porque no es lo mismo que salga con mi ex mi hermano. Claro. Que salga un amigo que lo veo cada tanto. Bueno, pero a mí me parece que en ese caso tu hermano nunca saldría con una ex tuya. No, bueno. Y si sucede es por algo que quizás valió la pena, entonces quizás a vos no te molesta, ¿entendés? No es lo común que un hermano salga con un ex. No, no. Bueno, pero... Bueno, depende del hermano. Te sorprenderías. Sí, puede ser. Pero tal vez no es lo común por algo, porque... No sé, para mí, yo le llamo código, tal vez mal llamado código, pero también conociste a la persona desde otro lado y no va... No, bueno, obvio. Algo tan extremo no me refería. Yo decía algo más cuando dicen, no sé, una amiga sale con uno, ¿por qué no puede salir la otra? A mí me ha pasado mil veces que, al contrario, venían mis amigas a preguntarme y yo tipo, sí, anda, no me interesa si no estoy con él. Era un poco, quizás, quizás un poco más difícil de ser así de suelta. Vos estuviste en pareja con uno o dos novios durante mucho tiempo y quizás, vamos a inventar esto, ¿eh? Sí. Uno de esos novios, cuando se juntaba con vos y tus amigas, veías que se cagaba de risa con una amiga en particular. Nada, al serio, simplemente había buena onda y era como con la que mejor se llevaba de todas tus amigas. Cortan y tu amiga está con él, no en pareja, están, pinta. Se sacan esas ganas que había de pareja. Mirá, te soy completamente sincera, a mí no me jodería que ninguna de mis amigas esté con mi ex. No estoy enamorada de mi ex, si no estaría de novia. Está bien, pero no va por el lado del amor que sentís con tu ex, sino quizás por el lado de sentirte, entre comillas, claro. Traicionada por tu amiga, como diciendo... Es que yo no lo, te juro que no lo tomo... Mientras yo estaba en pareja, te lo tuviste para después cuando cortaste, te lo movías nada. No, bueno, capaz esas cosas las podés pensar, obvio, pero digo... No sé, qué sé yo. No sé. Es que para mí, como dije antes, siempre es dependiendo de la relación que lleves con cada persona. Si eres un pibe random y una amiga... Aparte una cosa es que se saque las ganas y otra cosa es que se ponga en pareja. Creo que quizás me costaría más si ya después hay como un amor. No, para mí es... Si se sacaron las ganas, posta. Para mí, si hay amor, dale para adelante, ya fue. Es lo que sintieron, bienvenido sea. Sí, pero digo, capaz me dolería más eso, ¿entendés? Por eso en Cardi no me parece un traidor. Te estás lavando culpas. No, no, no. Me parecía un traidor. No, no, me parecía un traidor. Me parecía un traidor al principio. Pero sigue con ella. Aparte de traidor. Está enamorado en serio. Es amor en serio. Traidor es un machismo absoluto. Porque ella puede decidir con quién estar o con quién no estar. Está bien, pero... Porque él es un traidor y ella es una puta. Pero porque están... No, 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 no. Justo es ese caso. Lo de puta no, eso en ningún momento lo escucho. Bueno, si se lo dicen, serán un par de Carlos de 75 años, fanáticos de los militares. Yo, personalmente, en ningún momento me pareció una puta Wanda Nara. De hecho, es la manager de Icardi. O sea, es una de las personas más inteligentes que hay en el planeta Tierra. Exacto. Pero bueno, ni opino de Wanda. Directamente hablo de Icardi. Al principio me parecía un traidor, un garca. Como a su amigo va a sacarle la novia, se llevaban bien. O sea, que como te digo, vos podés decidir estar con la novia de tu amigo o no. Y no es sacarte la novia. Ella está decidiendo también. Pero por eso, ella está decidiendo. Tanto como él está decidiendo estar con la ex de su amigo. Entonces... Cada uno ahí pone en la balanza qué es lo más importante. Pero a eso voy con la traición. Entonces yo digo, si una de mis amigas está con un ex... Y bueno, evidentemente, para ellos eran más importantes ellos que yo. Listo. Yo me puedo calentar. Ahí está el dolor. Y ahí vos no te cal... Yo me calentaría por eso. El dolor de tu amigo. Porque claramente le chuta un huevo. O sea, era mi amiga. Era la misma que por ahí la semana pasada o hace dos semanas me estaba bancando con que yo corté. Y estaba pasando una situación en la vida y ahora se lo está morfando. Sí, capaz si la otra persona me gusta, sí me pondría mal. Si es alguien que no... Te digo, me pasó con amigas. He salido con pibes no siendo novio. O sino que estabas así un par de veces. Y venía una mejor amiga y me decía, che, me gusta. Y yo estaba en otra. Claro, pero a mí me pasó también. Me ha pasado lo mismo. Pero un ex y una amiga mía es distinto ya. Yo ahí no lo soportaría. Capaz no puedo opinar porque no me pasó. Pero sí puede ser. Qué sé yo. Si es algo que se prolonga en el tiempo... A esto voy. Si estuvieron una noche y ya... Eso estoy casi segura que no me afecta. No sé. Pero si se ponen en una relación ahí, creo que sí. Claro. No le haría un toque más. Bueno, a mí me pasó hace mucho tiempo que cuando yo dejo de estar de novio, empiezo a ser mucho más amigo de unos amigos de mi novia, de mi ex en ese momento. Pero que ya eran amigos míos. Eran como que mi ex los conocía del colegio y de otras cosas más y demás. ¿Qué sé yo? Mi grupo de amigos hoy en día era ese grupo con el que yo me empecé a llevar una vez que corté. Mi novia de los 18, 19 años. Cuestión. Cuando empiezo a llevarme mejor con este grupo, a la par, mi ex empieza medio a tener onda con uno de ese grupo. Y yo, con un dolor inmenso por dentro, decía, me duele, me molesta, me hinchan las pelotas, pero no es más mi novia y él es un capo y él va a ser tu amigo toda tu vida. ¡Bancátela! Y yo había pres que no podía ir, había, no sé, fotos de ellos de la mano que me tenía que tragar la bronca cuando eras pendejo, viste, 20 años. Pero dije, y hoy en día, ni idea con la chica que onda, le mando un beso enorme, una persona hermosa, la mejor para ella. Mi amigo sigue siendo mi amigo de toda la vida y nada, el número uno. Bueno, pero por eso te digo, tampoco es algo que... Olvídate por eso, siempre en el futuro, en el futuro no, digo. Al final, siempre voy a elegir a mi amigo por sobre cualquier relación que haya tenido, pienso yo. Pero duele. El tema es que a veces cuando se hacen esas cosas no se piensa en el otro, digamos. Porque a vos eso te estaba jodiendo. Entonces, si a vos te jode... Sí, no, pero él no lo sabía, ¿eh? Sí, pero igual era tu ex. Sí, pero no éramos, nosotros no éramos, no, no, nosotros estábamos empezando a ser amigos. De hecho, la conocía a mi ex mucho antes que yo. Claro. Eran amigos hace mil, es como que ya había una historia entre ellas otra cosa. Era distinto, era... Bueno, ahí te lo tenés que bancar o bancar. Yo no podía decir nada, no solo porque era mi ex, sino porque no era tan amigo mío tanto como él era con ella. Claro, no, ahí... Era bancámela o bancátela o peléate con el chabón. Pero yo sabía que el chabón era un capo, que la única bronca que me daba el pibe era esa. Entonces, bancátela, guacho. Y me la banqué por suerte y hoy en día él es uno de mis mejores amigos y lo amo con toda mi alma. Lo sigo viendo todo el tiempo, obviamente, cuando no está de viaje el chupapija. Terminó re bien la historia. Sí, obvio, re contra bien. Sí, re bien. Fenómeno. Pero bueno, a eso voy. Puede pasar, puede haber un tercero en el medio. Sí, ahora es como depende el vínculo que tengas con alguno de los dos. Sí, a mí me ha pasado, me pasa hoy en día que veo a mi ex que está con una chica, que trabaja conmigo y demás. No tengo ningún problema de nada, pero tampoco porque a ella la consideraba mi amiga y listo. Y mi ex ya está todo más que superado desde el primer momento, entonces no tengo ningún problema. Pero ya si hubiese sido una amiga cercana y otras cuestiones, ahí tal vez me hubiese jodido. Pero más por ella y no por él. Claro, obvio, es que siempre es así. Si vos la relación ya la terminaste, ya está. Claro. Distinto si es tu pareja y descubrí que te caga con un amigo. Pero volviendo al ejemplo que di cuando empecé a contar el argumento este es, mi problema era, yo me equivoqué o no me equivoqué, quería que ustedes me den su opinión, si me equivoqué o no me equivoqué a la hora de no haber estado con la chica por miedo de cagar al pibe que lo conocía igual a la par. Para mí te equivocaste. Ok. Para vos tendría que haber estado con la tuya. Yo pienso que sí. Él no era tu amigo y ella te gustaba. Yo estoy de acuerdo con vos, pero a la vez no soy quien para decirlo. Para mí no. O sea, para mí hiciste bien en no haber hecho nada. ¿Por qué? Porque sí. Hoy en día no lo veo más al pibe. Y ella estaba re bonita. No, no, igual los conociste como juntos. Pero él no puede decidir por una pareja. Aparte no sabés, capaz tiene una relación abierta. No, bueno, sí. Los conocí juntos pero se separaron y ahora pintó. El tema que quizás era un poco reciente, la hora del corte con la hora en donde pintaba. Pero si ella quiere estar con vos, ¿por qué vos tenés que pensar en él? Si es el momento en el que pinta, es el momento en el que pinta. Eso es lo que pensaba yo años después. Pero claro, cuando me cayó la ficha. Lamentablemente. Es que a ver, si fuera hoy que te pasa todo ese problema después de años que cortaron y no lo ves más al pibe, listo. Está con la pinta. Ay, no, pero es un montón. Pero supuestamente, o sea, cortaron por vos, no, ya fue. No, 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 no es cortaron por vos tampoco. Ah, bueno. No existe el cortaron por vos. No, 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 por eso pensé que no existe. Estabas planteando de estar con ella mientras estaba de novia. No, no, no. Igual eso le daba... No, de ninguna manera. Vía libre. Yo estaba hablando de eso. Igual con el otro también. Lo he hecho. Entonces le estaba diciendo, sí, sí, lo hiciste mal. He estado con chicas que estaban de novias sin el consentimiento del novio. Claro. Pero es tema de ellos. Pero es tema de ellos. No es tema tuyo. Yo, no, sí, igual, el novio no pensaba lo mismo. Igual después, éramos muy pendejos, me corrió por todos lados. Sí, me iba de los boliches yo. A mí, no. Era, ¿vas a tal boliche? Sí, sí, hasta las cuatro, cinco, a menos que llegue tal y pudra todo. A la una se iba del boliche. No, 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 y a veces que venía, pero él estaba todo bien. Venía y me decía, no, hoy me regalan un trago, así que está todo bien con vos. Era un tremendo pelotudo. Sí, obvio. A mí me pasó de cagar, digamos. Nunca cagué a una pareja mía, pero sí que alguien estaba en pareja y tal vez estaba conmigo. Me sentía de culpable, pero no podía dormir a la noche. La culpa es una de las peores culpas que existen y que hay que dejar de sentirla porque uno no tiene la culpa de nada. Obvio. No, pero qué sé yo, si él no la sabe dejar, es tema de él. El tema es si a vos te afecta porque, no sé, te hace algún mambo, bueno, ahí no estés con alguien que está en pareja. O no te interesa directamente. A mí, por lo general, no me interesa, entonces ni chance tengo. Pero si hay alguien que me gusta y de repente me entero que está en pareja y yo no sabía de antemano, y bueno. No, a ver, si no te dijo antes y vos justo estuviste, bueno, fue. Ahí no sabías, pero si vos sabías. No te pones culpable vos igual cuando te enteres. No, a penitas sí, pero porque soy muy culpable, digamos. Muy culposa, digo. Sí, obvio, no se quiere comer una milanesa por duda que muere una vaca, imagínate. Jate, estoy horrible. No es el tema indicado para que saques ahora. No, no porque nos vamos a distraer, pero sí. No, pero qué sé yo, siento que... Ya va a venir esa conversación, quédense tranquila. No, qué sé yo, siento que puedo prevenir la situación de que alguien haga algo malo. Y de última fue, hacelo con otra persona y mandatelas con otra persona. Conmigo no, yo voy a respetar a la otra persona. A ver, si es poliamor fue, todo bien. Ya fue. Pero la mayoría de veces no suele ser... Pregunta. Consensuado, digamos. Pregunta. Pregunta. ¿Por qué dijiste algo malo? Si es algo hermoso, estar con alguien que se gustan. Sí, pero le está faltando el respeto a otra persona. No, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que aquí también es como que vos estás... Aquí le está faltando el respeto por estar con alguien. Vos estás decidiendo por el otro. Estás decidiendo que lo que él hace está mal, que a él le falta... Bueno, eso sí que estoy diciendo. Sin conocer todo lo que pasa. Entonces es como... Lo que yo pienso, lo que trato de hacer es... Si a mí me gusta alguien y a mí me gusta esa persona y me haría bien estar con esa persona, ¿por qué voy a pensar que esa persona estando conmigo le está haciendo mal a alguien si no tengo idea? ¿No? Es como... En vez de pensar en vos, estás pensando en... Para. Igual. Eso es muy vegano. Me ha pasado también... Incluso... Quiere cambiar el tipo. Se acerca la conversación. Y quiere, y quiere. No, me ha pasado también incluso de conocer con la piba que está esa persona. Entonces es peor, ¿no? Ah, ¿te ha pasado? O sea, es algo muy común, digamos. Y varias veces. Tenía todos los ejemplos ella. Todos los ejemplos. Ah, bueno. O sea que... No, bueno. Es común que pase. A mí me pasó, a vos te pasó, a cualquiera le pudo haber pasado. Bueno, sí. Sí, ahora que lo pienso, sí. Sí, me ha pasado alguna... Va, que... No, no me considero la tercera en discordia, digamos, pero tal vez el empujoncito. Igual yo tengo una duda. Para mí es tercero en discordia cuando la pareja está estable. No es que se separa, se acabó el tercero en discordia. Porque no hay pareja, no hay segundo. No hay pareja, no hay... Exacto. Pero bueno, sigo diciendo... Igual te digo todo esto, pero a mí es como... No me interesa estar con alguien que está en pareja, entonces ni bola. ¿Entendés? Pero digo, si en algún momento me interesara o me gustara... Y bueno, qué sé yo. Es que viste que a veces es como que... Es que claro, vos podés decidir si no estás con una pareja... Con alguien que está en pareja. Pero si estás con alguien y después tendrás que estar en pareja. Claro, por eso. Bueno, ahí no sabías nada. Ya hubo buena onda, ya salieron un par de veces. El tema es que también siempre me parece que... Igual ahí sos un mentiroso. Sí, sí. Nunca le preguntaste si estaba en pareja. Bueno, pero hay cosas que no se preguntan. ¿Depoco cagaste eso igual? Perdóname. Seguro la dijo. Vos nunca me preguntaste... No, no, no. Vos nunca me dijiste. Pero perdóname. Yo salgo con vos. Yo salgo con vos un día. Sí. Salimos, tomamos algo. Nos llevamos muy bien. Charlamos de tus cosas, de las mías. Nos juntamos. Bien. Pasa la segunda, tercera, cuarta, quinta... Y nunca me preguntaste si estaba en pareja. Yo sigo saliendo. Y te cuento. Para mí. Para mí es un 10. No, pero después agarrás y me decís... No, y de repente sexta salida, vamos a comer algo. Che, escúchame Pau, ¿querés ir a comer algo al mediodía acá? Dale, sí, dale. Haz parte al mediodía. Ya es casamiento. Por eso, ya es buena onda. Casamiento. Uy, no. ¿Qué pasó? No, a mi novia le pinchó la rueda. La voy a ir a ayudar porque... ¿Cómo? Es excelente. No, que a mi novia le pinchó la rueda. Para mí es excelente. ¿Cómo que tenés novia? Sí, tengo novia, bolada. No. No, pero está todo bien. Puedo salir con otras personas. Ahora, qué casualidad que en todo este tiempo nunca nada coincidió hasta lo de mañana al mediodía. Y pero bueno, porque justo fue el accidente que pinchó la rueda. Si no, no hubiese coincidido tampoco. Una persona con poliamor tiene el respeto suficiente como para cuando va a salir con otra persona no lo coincide con su novia. Sí, o tendría. Me imagino, no sé. No, no sé. Cada pareja tiene su código. Yo si tengo una novia y después voy a salir con otra, digo, está todo aceptado. Bueno, así tanto como está aceptado para que cuando ella salga con un pibe, que salga y que yo no venga y justo... Che, nos juntamos en un restaurante y estaba ahí a los besos con el otro. No. No, salí con el otro al restaurante, pasá la piola el día que vos sabés que yo tengo torneo con los pibes de fútbol. En las casas. Sería bueno. ¿Pones una grilla ahí? Sí, capaz no una grilla, pero es un... Che, ¿qué onda hoy? ¿Pinta cada uno por la suya? Dale. Igual tengo entendido que cada pareja es como con su código. Hay parejas que no se dicen nada de nada y es ponerle... Voy a decir, che, salgo con mis amigas, pintó algo con un placo. Bueno, yo preferiría eso. Fue ahí, no contás nada. Obvio, pero si están los dos de trampa en el mismo lugar. Bueno, pero ahí... Chicos, no, no, está aceptado. Ahí ya no estás más de... O sea, ya dejás de decir, hoy poliamor no. Está aceptado que cada uno haga la suya, pero las dos hicieron la suya en el mismo lugar. Claro, de trampa en el mismo lugar. Pero por eso digo, cada uno hace la suya sin decir nada. Sí. Cada uno hace la suya sin decir nada, pero coinciden en el lugar. Bueno, pero ahí dejás de estar en la tuya y... Porque de hecho son parejas, tienen gustos que por ahí coinciden. Para mí ahí dejás de estar en la tuya. Bueno, estén juntos, chicos. Claro, y estén juntos y fue, que sea otro día. No, digo, pero aparte... Esperá un día. Es eso, no decir nada. Entonces, che, no, hoy voy a salir con las chicas. Ah, bueno, dale, genial. Es depende de eso. Yo me quedo acá viendo la repetición de fútbol. El acuerdo que tengas con tu pareja. Por eso. Hay parejas que tal vez se cuentan todo. Pero no, no, por eso yo hablo de una pareja que no se cuenta nada. Se la remanca. ¿Cómo sería una pareja que no se cuenta nada, digo? En donde salgo con mis amigas. Bueno, genial, yo me quedo acá, me pido un cuarto de helado y voy a ver el fútbol. Genial. Ella sale con un guacho a comer a un restaurante. Él también salía justo de una mina y escuchó la excusa de la mujer y le vino al pelo. Se juntan, van a dos al mismo restaurante. Bueno, ahí hay otros problemas por detrás. Díganse las cosas como son. Ok, pero ese era el acuerdo que tenían de antes. Salió mal. No va a decir. Y pero el que dice que se queda en la casa, no digas que te vas a quedar en la casa. Decís, yo salgo con los pibes. Ah, bueno, claro. Por llevar un asadito, no digas que te quedas en tu casa. Ok, 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 es verdad. Un poquito más mentiroso a la otra que... Si coinciden, ahí ya está, bueno. Replantéense los códigos. Claro. Ok, vos en estos barrios, yo en estos barrios. Vos tal pizzería significa que... Este restaurante sí, esta heladería no. Igual posta es muy complicado. Tengo gente que está queriendo... Ni se te ocurra este telo, a veces. Ahí, pero tenemos descuento con la tarjeta. Por eso, ni se te ocurra. No, conozco gente que está planteando eso del poliamor a sus parejas y demás y dice, no, bueno, estuve leyendo un montón, me dicen y... Es que igual leas lo que leas es sentimiento. Es que sí. No importa lo que leas. Yo tengo un repensamiento sobre el poliamor y después venís y me decís, che, estuve con tal... Y por ahí te meto un cabezazo de la pera y... Sos peor que un bostero. No, no sé, ¿entendés? Qué feo. Me siento. Aparte acá son todos de boca, ¿no? Yo no... Jamás registré eso. Es ser tocable, sí. Ah. Pero ni cuenta, es de Racing. Ay, pobre. No, digo ni cuenta porque le chupa un huevo. Ahí va. Todo con señas. Este... ¿Ustedes tendrían una relación poliamor? A mí me encantaría. Pero... Ah, me gusta el me encantaría. Me encantaría. Porque a todo o nada. Sí, sí. Pero siento que no podría manejarlo muy bien, ¿entendés? Sería como esta pareja que dice, me voy a comer a tal lugar. Que salía mal. No de mi parte, pero del otro. Es como, vos decime que vas a comer. No hace falta que me cuentes nada más, ¿entendés? Y listo. De hecho, cuando yo estuve 10 años en pareja, Claro. Un montón. Sí, un montón. Un montón. Demasiado. Y ahora poliamor, ¿viste? Blanco negro. Muy morboso lo que voy a decir, pero hubo gente que no vivió tanto tiempo. Por favor. Bueno. Puede ser. Puede ser. Mientras haya sido cuidado. Por favor. Y no sé qué estaba diciendo. Que tuviste 10 años en pareja. Sí, pero no sé qué quería decir con eso. Ah, no. Que yo le decía... Yo le decía a mi novio en ese momento que haga lo que quiera, pero que si me quería a mí y me respetaba... Para mí el respeto no era que no me cague. O sea, que no esté con otro. Que yo no me entere. ¿Entendés? Claro. Y dame lo necesario para que yo no me entere y trata de que si vamos a una fiesta todos nos sepan que soy la cornuda, menos yo, ¿entendés? Eso es horrible. Es como que esas dos cositas te pido nada más. Cuando un pibe... Eso pasa. No, digo, cuando un pibe... Eso pasa siempre. Pero no, no. Yo no sé qué pasa. No, pero digo, no pasa nunca de que no se enteran. Claro. Se terminan enterando. No, pasa, pasa. Va, qué sé yo. Yo no me enteré todavía. Si un amigo está con alguien en una fiesta donde tengo mis amigos, un amigo está en pareja y está con alguien, yo lo sé. Pues mi amigo. Bueno, pero la piba no. Ok, pero vos dijiste que no sepan en toda esta fiesta que yo soy la cornuda. Olvidate, eso va a pasar. Claro, sí, sí. Vos no lo vas a saber, pero eso va a pasar. Igual para mí, si toda la fiesta sabe que vos sos la cornuda, vos te vas a enterar. Claro, vos sabés que sos la cornuda y no lo estás queriendo aceptar. Claro, a veces suele pasar eso. Depende de los códigos de la fiesta y ahora volvamos a los códigos. Porque por ahí los amigos son muy... No, bueno, él sabe que no se tiene que enterar. Nosotros sabemos, pero no decimos nada. Pero siempre hay uno que le cuenta a la novia. Sí. Como en el robo del siglo. Como en el robo del siglo. Siempre hay uno que le cuenta a la novia. Me la están spoileando. Me la están spoileando. Igual si te la estamos spoileando. Bueno. Ah, claro, porque ella no estaba ni... ¿En qué año naciste vos? En el 97. No, bueno, sí. Te fue en 2006. Tenías 10 años, 9 años. No, sí, pero me acuerdo de el robo del siglo, pero no vi la película y no me acuerdo exactamente lo que pasó. Bueno, entonces... Ok. No, mentira. Menos uno. Menos uno que se lleva a toda la plata. No, bueno, en fin. Sí. En el robo del siglo pasa eso. A ver. O sea, se dice que pasa eso. Yo quiero creer igual. Yo insisto con que para mí la policía supo que la... Cambiamos de tema de paréntesis. Sí, sí. Que Alicia Di Tulio, que era la mujer del muchacho este, era la mujer y que tenía antecedentes. Pará, pero ¿te acordás por qué lo cuenta? Ahí estamos contando todo igual. ¿Por qué lo cuenta quién? Porque tiene que ver con el primer tema que hablamos, justamente. Claro. O sea, se supone... Claro, lo que cuentan las historias es que ella, despechada, va a la comisaría a delatarlo al marido. Ah, horrible. Porque se entera que se está yendo con una mina con toda la guita a la mierda. Nos quedó como si fuera guionado esto. Exacto, sí, sí. Igual díganme que no me están contando el final. No, no, esto es el final nomás. No, un cachito antes que el final. No, esto es el final nomás. Después te cuenta cómo sigue todo. Hay una banda de historia, pero esto es el final. Ok. Pero el final no es importante, lo que importa es toda la historia. Bueno, está bien. Me cago en la película. Que ahora te la contamos, eh. Que ya viene. La cuestión es que lo que pienso yo es que sospechaban un poco de este muchacho. ¿Por qué? Porque el pajero empezó a gastar guita. Guita, guita, guita. Tenía antecedentes penales. Era uno de los pocos que tenía antecedentes penales de la banda. Bueno, no sé si de los pocos, pero era uno de los que tenía antecedentes penales. Otros no tenían ninguno. Y entonces empezó medio a sospechar para mí y la agarraron, le inventaron la historia de que arrestaron al marido yéndose con una mina y la hicieron paranoiquear a la mina y la presionaron para que delate. Para mí fue esa la historia real. Para mí la culpa no es muy, no es tan de la mina, sí de la mina porque habló, pero la hicieron hablar los yutas caretas. Eso para mí es lo que pasó. Ay, para mí no son tan inteligentes los yutas caretas. Lamentablemente algunos sí. Mandan a los otros a que caigan, pero algunos sí. Porque aparte tienen la espalda y el poder para hacer lo que quieran porque son yutas. Pero es mejor comprarte una dona. Sin duda. Sin duda. Y hay muchas que por suerte eligen eso o eligen mirar para otro lado cuando alguien se está prendiendo un churrito con otro amigo o otro amigo. Le mandamos un saludo. Claro. Bueno, paréntesis, seguían con los paréntesis de los paréntesis. No, bueno, el sábado yo voy a tomar una birra cuando me estoy volviendo veo que hay un auto estacionado y veo que el chabón le empieza a pegar a la mina y la agarra. Y la agarra como bastante fuerte. ¿Estaba queriendo chorear? No, no, no. Estaban adentro del auto los dos. O sea, se ve que eran pareja y demás. Era un auto que estaba estacionado. Ah, la mierda. La mina estaba del lado que manejaba y le estaba gritando. Yo todo esto estaba con una amiga. Bueno, empezamos a caminar y demás. Empezamos a caminar bastante rápido y yo le digo fíjate la patente. Yo al toque llamo a la policía porque en ese momento era no sabés qué hacer. Digo, digo algo, agarra un chumbo, ya está. O digo algo, se baja, nos arranca a golpear a las dos. O la faja es llamar. Claro, entonces la piba también nos ve que la estábamos mirando porque yo me quedé mirando bastante intenso, digamos. Bueno, llamo a la policía. La policía claramente no llega. Igual había pasado muy poco. Entonces vuelvo a llamar a la policía y le digo, che, el auto acaba de arrancar. Para mí, pues lo habíamos visto y se dio cuenta tal vez le dijo a la mina, che, arrancá. Nos faltó nada más un número de la patente. Digo, una letra. Todo lo demás lo teníamos. Ahora, ¿te podés fijar por la cámara de seguridad? Pues me dijeron, no, necesitamos toda la patente. Tienen como muchos protocolos. Bueno, llego a mi casa y le digo, mirá, quería saber si lo habían atrapado y demás y me dice, no, no, tuvimos otra persecución y aparte de esa información no te la podemos dar. Bueno, al otro día yo me quedo todavía más preocupada. Estamos comiendo donas acá, por favor. Es que era tal cual. Entonces yo estaba en la noche que ya había llamado tres veces a la policía y estaba preocupada y digo, bueno, mañana voy a la comisaría y digo, a ver si puedo hacer algo. Voy a la comisaría y le digo, che, mirá, sé la patente, sé más o menos cómo era el auto. Te recontramos igual todo lo que hiciste. Le digo, sé la hora, sé la dirección exacta, seguí al auto con las cámaras de seguridad y buscalo el chabón. Y dice, no, no, no podemos hacer nada. Me dice, si va al móvil y no está el problema, digamos, ya está, se va. Le digo, pero cómo puede ser. El problema se movió a la escuadra, entonces el problema se va a morir si no lo seguís. Ellos tienen como, le ponen prioridad a las cosas según lo que llaman y lo que describen y capaz que esto que es re heavy que lamentablemente pasa un montón. Sí. Y lo peor de todo es que si la policía iba y lo agarraba al chabón, lo dejaba demorado, le hacía dos preguntas y ya está. Y lo volvía a alargar. Con suerte. Con suerte lo dejaba demorado. Es que aparte, a la tercera vez que llamo me dice, no, no, a los casos de violencia de género le damos la reimportancia. Ok, nada más me falta un número y te digo la hora. Y podés, va, no sé, me dijeron que también para fijarse en las cámaras de seguridad necesitas una orden judicial y demás. eso es un, eso, sí. Pero para terminar de chequear una patente, terminé de chequear la patente, che, me faltaba una letra, listo, la conseguí. Ahora chequeo la patente. Si no hay nadie de poder, te van a meter la ley en todo. Es como, yo no puedo pedir una cámara de seguridad privada. Porque claro, es mucho protocolo. Pero lo hacen a propósito para no trabajar, pienso yo. Y así es como se terminan muriendo las personas. Es que, es que, y me dijeron, la piba es la que lo tiene que denunciar. Claro, exacto. Y le digo, pero es como cualquier hecho que veo en la calle de dos personas que se están cagando a piña. No, si va al móvil y no está, ya está. Claro. Le dije, bueno, ¿no pueden hacer nada? No. Y le dije, qué raro. Me fui y les dije, son una verga. Le falté un toque al respeto, pero no me importó. ¿Y te fuiste corriendo o algo? Pero una verga sucia y chavocada. No, me fui con dignidad como vengan a decirme algo. Porque aparte, es un montón de responsabilidad. Pero soy de Puerto Rico, así que quise decir verga. Se los aclaro. Pero son verrugosos horrendos de un viejo careta con una verruga en los huevos. Sí. Ese tipo de verga. Exacto. ¿Te enteraste de algo más de esto? ¿Esto debe pasar cuánto? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Cada dos días? ¿Cada un día? ¿Cada dos horas? Sí. ¿Los medios publicitan esta cosa? No. A menos que la descuarticen y la hacen, no aparece en la tele. Porque no es tan copado, ¿no? No, es que también yo me imaginaba el rol del policía, digamos, y encima eran minas. Yo me meto ahí y trato... Mucho más, totalmente. Claro, cada caso sería una prioridad, digamos, y tratar de resolverlo y tratar de que una mina más no esté muerta, digamos. Obvio. Lo que pasa que, además, la burocracia... Bueno, lo que hablábamos antes que me dijiste cuando no habíamos arrancado que conté la semana pasada, si yo estoy yendo a la cancha y una policía me quiere sacar las pastillas anticonceptivas... Sí. No, ahí no... ¿Sabés cuántas hay que...? La sororidad no la olvidamos en casa. O sea, no hay sororidad en la policía y en todos los espacios, en todos los ámbitos. Siempre va a haber, quizás, en algún caso, un chabón que te ayuda más que una mina. Sí, sí, suele pasar porque sea una mujer va a empatizar mucho más. Sin duda. Lamentablemente, porque estaría buenísimo que así sea, pero... estaría buenísimo. Bueno, yo también me puse, con todo este hecho que pasó, medio que... También, otra vez, culpable de la situación y dije, no, y si hubiese gritado y si hubiese hecho esto y si hubiese... Y también está mal, porque yo me vuelvo muy culposa de una situación que no tenía... Como que te querés hacer cargo de todo. Igual estás sobreanalizando algo que es imposible devolver el tiempo atrás. Ya está, ya pasó lo que pasó, listo. A partir de ahora, ¿qué podés hacer para mejorar eso? O no hacer nada y también es válido porque a veces pasa. Claro. No podemos todos depender de cuidarle la vida a todos. Podemos ayudar, como vos dijiste, de la mejor manera, pero tampoco podemos ser los superhéroes. Pensá que más de la mitad de las personas ni siquiera se involucran y ni se fijan la patente completa ni llaman a la policía ni van al otro día ni siguen llamando para ver cómo están. O sea, en vez de pensar que sos culpable, culpable de la situación que pasó, pensá que hiciste un montón de cosas que, de hecho, estabas contando todo lo que hiciste y yo dije, guau, ponerle que llamar a la policía hubiera llamado, pero después todo lo otro, probablemente, te soy sincera, no lo hubiera hecho. Claro. Me quedo con la duda de qué pasó, y listo. Claro. No, no, es que era peor la duda. Es más, después dije, tengo que ir esta noche a la comisaría. Era, llamé tres veces y voy a la comisaría ahora. Y después dije, no, no, pará, tampoco. ¿Y fuiste el otro día? Sí, 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 el otro día fui. ¿Y qué pasó? No, y eso, y les dije que eran una verga y me fui contenta porque les dije que era una verga. Lo que pensamos muchos. Sí, 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 eso, así que en algo me fui muy poco de contenta, pero en algo. Muerta la yuta, dijo Paula antes de irse, y se lo tatúó en la espalda con tinta indeleble de así, se lo empezó a golpear con un palo y un clavo allá afuera, como dicen bien skinheads. Se rapó Paula para los de Spotify que no lo están viendo y se empezó a acabar a trompadas con la yuta. Tiene una esvástica ahora en la frente, se fue todo un poco a la mierda, no sé por qué. Se fue para el otro extremo. Raro de Paula que era una hippie hermosa. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y vamos a volver a hacer mierda a los medios. Volvimos con otro programa de La Roca. Otro programa no, seguimos en el mismo. Facu, sí, quería... ¿Te bajó un poquito de volumen? No, no, subí, subíme, subíme, ¿qué? ¿Podés dejarlo? Dejame que lo manejo yo. ¡Qué vuelta, Paula! ¡Qué programa de mierda! Oíme, sí, volvemos con En las Rocas, entonces, en este hermoso capítulo 9 en donde la primera vez... Me hiciste un quilombo con el sonido, boludo. No, no me di cuenta, disculpa. Sí, sí. Sí, acabo de provocar una pequeña tortura en donde Gaby le dijo a Paula volvemos 3, 2, 1 y mientras ella estaba volviendo yo le subí con todo el volumen de los auriculares para molestarla. Hola, Paula, sos nuestra hermana menor, te vamos a joder hasta el fin de los tiempos. Tenía una pequeña historia atragantada que yo escuché. Soltala. Es una historia que aprendí hoy, que conocí hoy, que no conocía, de una pareja, una familia que ellos dos y sus dos nenes estaban yendo de viaje por Australia a un desierto y el nene se va a dormir a la carpa, estaban acampando, la madre va a dejar a su bebé de dos meses acostado. ¿Lo tuvo ahí en la ruta, en el medio de la nada, en el campo? No, lo tuvo en un hospital y al poco tiempo salió, buena pregunta igual, porque tenía dos meses el nene y ya estaba saliendo de gira de camping, pero bueno. Seguían re hippies. La cuestión es que aparece un, perdón, no era un nene, era una nena, aparece una especie de perro. Un dingo. ¿Cómo? Un dingo. Un dingo, ok. Iba a decir una especie de perro australiano, más conocido como dingo. Es una especie de perro australiano que vive por ahí por el desierto de Australia. Es como un animal salvaje parecido a un perro. Aparece una vez en el medio de la travesía de la familia, le tiran ahí comida y desaparece. Vuelve a aparecer o el mismo u otro, le tiran un pan, no le da bola, no le interesa y se va. ¿Qué comía? Comen carne, son carnívoros los dingos. Cuestión que cuando deja la madre habían hecho una... necesito visualizar un poco al dingo. ¿Tamaño? Y tiene el... ¿Será como un lobo tal vez? No, podría llegar a tener el tamaño de un boxer, pero no tiene la contextura de un boxer. Es de la tela. No, tienen... Se parecen más bien a un perro de... A ver, Gaby. Imaginate un labrador más flaquito, de cara un poquito más larga. Y capaz no más robusto, sino más fiero, más salvaje. Claro. listo. Ahí está. Y a poquito les vamos mostrando más o menos cómo es un dingo. Un zorro. Un zorro. Un zorro grande. Bueno, de hecho, los perros evolucionan del zorro. Dato. Ah, mira. Hashtag dato. Este es un dingo, es un animalito que ronda por ahí por Australia. ahora puedo seguir la historia. Esto es en una época de más o menos 1980, una época en donde no había tanta información por ahí del dingo en ese momento, no había internet, entonces no había información. Igual me siento una boluda porque estamos en el 2020 y no tengo idea de lo que es un dingo. Bueno, puede pasar igual. ¿Y con todos los animales que hay? Pero es un animal de Australia, pero muy tranquilamente podés no conocerlo si no fue un cafista de Australia, está todo bien. Pero bueno, sí, igual sí, sos una boluda. Sí, yo sé. A lo que iba entonces era... Yo tampoco sabía. No es excluyente. No era una... Eran dos. No, igual yo tampoco sabía hasta que escuché este boludo. Eramos tres. Perfecto. Y ahora hay un montón diciendo soy un boludo, soy una boluda. Exacto. No, pero yo ya lo escuché antes. Somos todos boludos hasta que conocemos al dingo. La cuestión es que la madre va a dejar al bebé en la carpa y empieza a exclamar que se llevó un dingo a su bebé. Va a la carpa, escucha ruidos en la carpa, escucha gritos, cosas así raras. Va a ver la carpa y ve que no... que su bebé no estaba, que estaba solo su hijo más grande, que también era un niño. y ve a un dingo correr con su bebé de dos meses en la boca. Ay, no. A todo esto llama a la policía, hace la denuncia, empiezan las investigaciones, empieza a aparecer en la televisión porque era algo raro. Los dingos no tenían casos de atacar a humanos, mucho menos bebés. Claro. Entonces empezó la investigación, la madre aparecía en los medios sin necesariamente llorar, aparecía tranquila, hablaba, trataba de explicar lo que había visto, lo que había pasado. De repente, los medios empiezan a propagar una posible teoría que para ellos no tenía sentido de que un dingo se lleve, un dingo de dos meses se lleve a su bebé porque primero el dingo es un perro chiquitito que no tiene la posibilidad de llevarse a un bebé de dos meses que por ahí pesa cinco kilos, tranquilamente, de tres a cinco kilos. Era como raro, nunca había habido ningún caso de dingos atacando humanos. Empezaron todos como a sospechar de la pareja y las empezaron a inculpar de haber asesinado a su hija, literalmente. Hubo casos policiales, perdón, casos periodísticos, también hubo casos policiales, la policía empezó a investigar a la familia, investigaron el auto, allanaron el auto de la familia y descubrieron gotas de sangre en el baúl del auto que después se terminaron dando cuenta que no eran gotas de sangre sino que eran una mezcla de gotas de sangre de animal, como si te cargas un churrasco en el... Bueno, con fruta, con pintura. Ah, ok. Eso era todo lo que había, sangre animal, fruta y pintura dentro de las pequeñas gotitas de sangre. Le das el título de que hay sangre en sí. que esas pequeñas gotas eran el motivo por el cual la policía y bueno, y todos empezaron a investigar a los padres y empezaron a allanarlos y empezaron a propagar información falsa. Hay literalmente un periodista que arriba de un helicóptero dice, volando por arriba de la zona donde ella estaba, señala un lugar y dice, aquí debería ser en donde la madre, y escuchen esto, degolló a su beba para después tirarla a... Bueno, pero acá hacen también esas cosas, recrean situaciones. El periodista empezó a decir eso, una cosa tremenda. El periodista empezó a decir eso, también de que no les daba... Había... Lo único que encontraron fue por el medio del bosque la camperita de la beba ensangrentada. Una camperita de la beba ensangrentada. Entonces decían que sí, que era la madre, que era la madre, que era la madre. La cuestión es que pasó el tiempo, pero no te estoy hablando de que pasaron meses o un par de años. Pasaron 30 años o más de 30 años hasta que un grupo de cazadores estaba dando vueltas por un par de lugares ahí en el desierto este mismo de Australia y encuentran una cueva de dingos en donde en la puerta de la cueva por así había varias madrigueras de dingos y en una de las madrigueras había un suéter ensangrentado de un bebita de dos años y después terminan confirmando de que sí, que se lo llevó el dingo a los pocos años todavía una vez que pasó toda esta confirmación de que sí, que el dingo se había llevado seguía igual la muerte de la beba en duda y en causa sin saberse qué pasó y seguían sospechados de los padres seguía viendo gente que pensaba que los padres sabían si de los asesinos es que para mí la gente piensa lo primero que escucha porque muy pocas veces uno sigue un caso salvo que te toque por algo en especial alguna vibra o que sea un caso súper conocido es como que el resto de las cosas es título y seguís título y seguís título y seguís y por lo general no hacen títulos diciendo che, viste lo que de ayer bueno, no era así claro por lo general ese título nunca está entonces ya está lo primero que te dicen es lo que es y quedó ahí ahora qué loco gastar tiempo y recursos en una historia inventada en vez de ayudar a buscar porque capaz ese tiempo y recursos lo usabas en rodear el área no sé cuánto más lejos podía haber estado la madriguera sin duda el problema es que es mucho más fácil y garpa mucho más contar la historia de cómo los padres mataron a su beba y lo quieren cubrir en un tingo vos querés usar ese tiempo en inventar otra cosa pero no es fácil inventar algo tampoco como tenés que tener la mente un poco rebuscada hubo gente directamente en contra de los padres gente que movilizó mucho para que los padres caigan presos y todo proteccionistas animales diciendo que el dingo era incapaz de hacer una cosa así bueno acá pasa un poco también cuando hay noticias con el tema pitbull que dicen que es un perro agresivo también y tenés como toda esa discusión de la gente que defiende a los animales y la gente que no o dice no no pero si mató un nene hay que matar al perro y bueno toda esa discusión es pena de muerte también para los animales que no existen como les decía que esto fue en 1980 más o menos recién en 2016 2015 más o menos se volvió hace poco volvió a ver otro caso de un padre que dejó a su hijo también en el desierto así que yo pero a su hijo de 5 meses o sea que era aún más grande que la beba que se habían llevado y también lo agarró un dingo y se lo llevó el padre lo vio salió corriendo taclió al dingo y se cagó trompada con un par de dingos más y lo logró salvar al nene que si no hubiese estado medio segundo antes el nene se moría claro sí sí o sea lo mataban tranquilamente los dingos esto fue en 2015 o 2016 recién en 2018 la causa cambió la carátula a que la muerte de la niña fue porque los dingos la agarraron y se la llevaron y la mataron recién en 2018 bueno es lo que hablábamos antes de la burocracia que hay el protocolo sin duda pero digo recién en 2018 a esa madre y a ese padre los dejaron entre comillas de hostigar por una supuesta muerte que habían según ellos habían degollado a la hija cuando en realidad habían sufrido algo horrendo bueno y como pasó también con los ragbears al que culparon al principio que supuestamente no tenía nada que ver al principio mostraban su foto y le ponían asesino a ese pibe hoy en día lo ven y le dicen también la historia de los ragbears yo justo conozco una persona que vive en el lugar que vivían los ragbears y demás y me dijo de toda la historia el 10% es verdad o sea que los chabones son unos asesinos sí todos coincidimos son unos asesinos es que sí porque mataron a alguien exactamente si alguien no coincide en eso es raro exactamente es el abogado de eso claro pero después nada más uno solo es ragbear todo lo demás quedó el nombre porque uno solo era ragbear no es tan cagados en guita ni nada como se dice entonces son un montón de mentiras que hacen a la noticia ser más pulenta por así decir y que garpe más son todos ragbear tienen todos plata sí es que es lo llamativo es que es la noticia de los ragbear incluso a mí que me dijeron no son todos ragbear sigo diciendo la noticia de los ragbear obvio es que ya nos queda así por los medios justamente y porque es el título fue lo primero dijeron ragbear ya está de hecho en este caso de los dingos hay gente yo ya pienso que los dingos son unos hijos de puta pero hay gente que incluso en 2018 piensa que los padres los insisten con que sí que fueron los padres los que lo hicieron que es mentira que es mentira que plantaron todo hay gente que sigue porque se les lava la cabeza a un punto ya recontra zarpado pero es un poco que se te lava la cabeza y un poco también que vos elegís no involucrarte con las cosas porque lo que te interesa vas a leer hasta que encontrás algo que decís ah no mira lo que no tenés ganas de gastar energía es fue esto fue esto fue lo primero fue esto fue lo otro pero no es la primera vez digo que y digo el periodismo empieza a generar toda esta desinformación para vender más y la gente empieza a interpretar cosas como por ejemplo igual tampoco generalices con el periodismo hay de todo y además el periodista lamentablemente es un laburador que labura en una empresa que es un medio para mí el error es de uno pensar que un medio no es una empresa entonces cuando vos vas a comprar un producto a una empresa sabés que está hecho y está bancado por tal marca por tal otra que va a tener esto que te venden lo mejor que te venden lo más barato por tan pensamiento un medio salvo que sea un medio público que eso ya es otro debate un medio cuando vos tenés que pagar por el cable por un canal ese medio es una empresa lamentablemente a esa empresa le interesa vender lo que vende es lo que te va a ofrecer porque vos le vas a comprar ahora el error es mío de estar en mi casa y pensar que porque prendo la tele todo lo que me están diciendo ahí es verdad y no responde a ningún interés si vos tenés un noticiero que la pauta es de un supermercado vos no vas a poder bardear a los supermercados lamentablemente ¿por qué? porque estás laburando en una empresa sí entonces después depende de uno buscar en otros lados la información que puede contrarrestar esta historia o no si vos no querés es un siento que a veces decir que es lavado de cabeza subestimar al otro no a ver lo que yo digo es en el sentido de en estos casos particulares de noticias en donde prefieren vender que cuidar a las personas sí en este caso de que era mucho más vendible el hecho de que la mujer había desgollado a su beba y que el marido la estaba encubriendo que un dingo había agarrado a la beba y se la había llevado es que ¿sabés que lo más triste? es un accidente es que nosotros hacemos queso garpe yo te lo digo yo laburo con contenido digital y lamentablemente si yo subo una noticia de que un pitbull mató a un bebé va a tener más lecturas y más vistas que si se subís cualquier otra cosa sí si subís una historia hecha investigaciones con voces de los dos lados larga también pensemos en uno ¿no? ¿cuántas noticias abrimos y leemos en su totalidad y vemos que es larguísima y decimos uy voy a leer esta noticia pocas no lees el título la bajada con suerte estoy cagando muy fuerte y me interesó un título para saber un poco pero de suerte y capaz no la termina de leer encima y mantener una charla porque corté el cago antes por eso entonces es como que es la retroalimentación desde mi lugar de creadora de contenido digital es un bajón ir a pelear con un jefe y decir che no subamos tanto estas cosas subamos esto otro ¿por qué? porque el click está en el otro lado después y la página se alimenta con publicidad claro entonces es como es una cagada porque yo digo gente no entren a esta nota así después yo puedo decir que esta nota es mejor no podés a mí me yo estudié en un colegio digamos que era que llevaba la comunicación y teníamos de materia periodismo me mostraron una vez una película que no me acuerdo cómo se llama tal vez seguro la viste el cuarto el quinto poder no me acuerdo cómo se llama que trabaja Dustin Hoffman y John Trahuerta que es muy buena esa película y te muestra todo el lado amarillista digamos del periodismo y es muy fuerte yo a partir de que vi esa película aparte la vi cuando era de los 70 era muy pendeja me cambió toda la mirada sobre el periodismo dije che no tengo que creerme todo lo que veo obvio y todo es siempre con tal vez con ganas de vender y demás es que eso para mí con nada en la vida porque tenés dos amigos tienen una discusión tenés que escuchar a los dos si escuchás solo a uno vas a pensar que el otro es un hijo o una hija de puta y ahí mismo en la vida te das cuenta que cuantas más voces para mí es eso o sea estudiando comunicación supongo que muchas profesiones pasa que vos estudias algo y es maravilloso y de repente en la práctica nada que ver entonces es como que a mí particularmente me parece que cuantas más voces haya en los medios es mejor porque después cada uno construye como puede una visión nadie te va a decir la verdad es que termina incluso siendo un peligro porque por ejemplo en este caso de la mina había gente que la maltrataba que la abardeaba que le insultaba a una persona que se le había muerto la hija y si hubiera habido redes sociales ni te cuento la piba tiene que internarse básicamente cerrar todo e internarse y eso pasa perdón y con un montón de otras cosas más también entre comillas bueno entre comillas no entre paréntesis mejor dicho los antivacunas información random que salió en internet y que la gente la agarró y la empezó a propagar y medios de comunicación medios de televisión estrellas de Hollywood y gente así famosa empezó a propagar esa información absurda y ahora la gente no le da la vacuna a su hijo de repente y eso también son los medios influyendo en la gente para que terminen equivocándose igual también vacunas qué sé yo quién inventa las enfermedades las vacunas quién te dijo que una vacuna sirve o sea vos no sabés algunas vacunas que son para enfermedades que ya se radicaron también estás confiando en algo que no sabés si es así o no es más fácil pensar que una vacuna sirve pero qué sé yo si no me la daba capaz no me agarraba esto no lo sé porque me la di no lo voy a poder te estoy hablando de problemas como por ejemplo la polio o enfermedades que se eliminaron hace años y años gracias a estas vacunas y ahora que el internet vino a decir que la vacuna te producía autismo la dejamos de tomar y empezaron a aparecer de vuelta las enfermedades entonces dejémonos de joder vacunémonos como corresponde así esas enfermedades desaparecen como ya habían desaparecido y volvieron a aparecer sí me parece que eso pasó con la tuberculosis con enfermedades muy básicas que se erradicaron hace 200 años como si fuése pero para mí es como que la medicina es súper cuestionable también sí obvio las farmacéuticas a morir sin duda te lo dice un chalón pero en este caso de vacunaciones de vacunas básicas que le das a tu hijo o a tu hija cuando nacen ahí de una para que no le agarren estas enfermedades que le pueden agarrar a una criatura pero a vos no claro el problema es ese agarra y está mal decir esto pero voy a decirlo así agarra un hippie de mierda del momento y dice ay no las vacunas nos leen la mente y nos agarran y nos producen con autismo y agarra y no vacuna a tu hijo y hace lo que vos quieras no te tomes la vacuna no te inyectes vos no vayas al médico pero tu hijo que es chiquitito y no puede elegir dale las cosas que corresponden dale las cosas dale las cosas para cuidarlo después que él elija si quiere seguir o no dándose vacunas si contagian a los demás pero también si contagian la enfermedad que contrajo la persona que no se vacunó tal vez la puede contagiar claro totalmente aunque la otra persona se haya dado la vacuna se la puede contagiar pero tal vez de menor grado una persona no vacunada es una persona que tranquilamente puede contagiar a los demás de un montón de enfermedades independientemente si se vacunaron o no claro porque puede ser más fuerte aún pero bueno eso insisto pienso yo siguiéndole dándole palos a los medios a los periodistas que en realidad hacen esto también y hacen esto porque como vos bien decís Flora lo consumimos nosotros consumimos mierda consumimos no gusta el morbo yo no justifico del otro lado tampoco porque vos podés elegir no contribuir a ese sistema yo siempre trato de no subir esas notas pero también es un bajón a la hora de tratar de demostrar que no hay que subir eso y hay que subir otra cosa ¿por qué? porque nosotros con el celu le damos click a lo otro y siempre además está como el comentario y la crítica o muchas veces pasa no sé si ustedes usan twitter o no pero muchas veces pasa que hay alguna tendencia que es una mierda y es tendencia porque la gente que está en contra de eso lo hace tendencia claro ¿entendés? hace una semana era yo banco a los rugbyers pero ¿por qué era tendencia? porque todo el mundo entraba a twitter a escribir ¿cómo puede ser tendencia? yo banco a los rugbyers todos tuiteando eso lo hacen tendencia claro ¿entendés? entonces es como que termina siendo lo mismo que lo otro criticás algo pero lo ves porque tiene rating todo el mundo critica a ti Nelly es el programa es el programa con más rating que hay en la televisión ahora cada vez menos obviamente pero es como ¿cómo sosténes eso? nadie lo ve es el más visto nadie lo ve pero todos hablan de él entonces el que quiera hacer algo distinto realmente se te complica una bocha tratemos de darle click a otras cosas chicos bueno a mí me pasa yo a veces cuando estoy en algún noticiero online y demás digo acá no cliqueo y tal vez medio que me interesó la nota medio pero digo es una boludez y van a seguir igual no te voy a decir nada porque no te quiero jugar con la culpa porque después te vas a sentir mal dale decímelo dale decímelo no importa es demasiado culpable decímelo decímelo no no que si vos le das click hay gente como yo que después no puede hacer bien su laburo ¿entendés? que la mentira te vas a no podés dormir claro tranca Pablo no pasó nada cagaste y laburo el celular ahí viste no hace un scroll nada lo apaga no no pero trato de ver como bueno esta noticia me parece interesante y que sigan sacando esta noticia entonces bueno le hago click después no sé que Nicolás Cabré haga se pelea con no no voy a no voy a seguir colaborando con todo ese amarillismo que se produce por ciertas noticias que no le importan a nadie es que es eso no le importan a nadie pero todos las están leyendo y si vos decís hoy un tema de eso todo el mundo quizás algo te puede decir o por lo menos algo sabe entonces no le importa a nadie pero lo sabemos todos claro y que nos importa a todos no sé el hambre en el mundo la pobreza porque después todo el mundo sale a hablar sobre eso viste los niños defendamos la vida pero después todos miramos el video de la persona que estuvo en moto y estuvo revolcándose y murió si loco no mires ese video porque después vos levantás la otra bandera entonces por qué estás hablando de esto a eso es a lo que voy yo por eso tampoco juzgo por demás o digo a ver lo más fácil es decir los medios son una mierda sí lo más difícil es decir yo también soy una yo contribuyo a esa mierda es que si yo por eso trato de siempre pensar al momento de que abro un noticiero online también me suelen decir mucho una vez un amigo que estaba viendo el programa y que también estábamos hablando de los medios que yo le dije que yo veo los noticieros online algunos los que me parecen que no estoy ni un poco de acuerdo pero igual y me dice que él lee las noticias por twitter sí yo también bueno que pasa mucho que yo no porque justo no tengo twitter y porque me rehuso tener twitter igual algunas cosas te enterás y o sí por twitter yo me informo con twitter trabajo en tele no tengo tele es una de las formas más rápidas de enterarse de las cosas también de alguna manera porque si por ejemplo en la esquina de tu casa se prende fuego un auto y vos tuiteás uy se está prendiendo fuego un auto en la esquina de pa pa ya está es la forma más rápida de enterarnos de que está pasando en esa esquina por eso digo que es una retroalimentación el medio no te impone un tema es se retroalimenta lo que vos hablás y lo que el medio ve que vende entonces la mayoría de los noticieros están hechos con twitter es a ver de qué está hablando la gente ahora de esto por qué está hablando de esto y porque quizás lo dijeron en la tele ayer o por esto por lo otro está todo conectado el error es pensar que no que es prendo la tele me van a decir de qué tengo que hablar no te van a hablar de lo que ya se está hablando pero se retroalimenta porque después la tele ve de qué está hablando la gente para ver de qué habla y así así todo el tiempo entonces si nosotros cambiamos nuestras discusiones en las redes quizás cambian los medios porque al medio no le importa decir una boludez o no le importa vender si vende la boludez van a decir boludeces si venden las forradas van a vender las forradas y van a decir eso si vende algo lindo quizás no se empiezan a decir cosas lindas ¿será porque los medios lo ven forros y boludos? capaz somos forros y boludos comparto los que ven los medios son forros y boludos por eso los medios venden forradas y boludeces es que a ver yo que a veces trato de consumir un poco de medios para saber y es lo mismo que digo te vas fijando en qué noticias entrar en qué no pero la idea es mostrar un video tal vez gracioso de una muerte no estás colaborando en nada como un video gracioso de muerte claro que te lo muestran como un video gracioso y es un chabón que está muriéndose y ese video ¿eso pasó o no? sí eso pasa siempre pasa siempre ¿sabes quién lo mató? un dingo de ahí salió toda la historia muy fuerte pero pasan esas cosas entonces es lo que Flora dice es la retroalimentación que nosotros generamos todo hay un montón de gente que ese video de la muerte después lo va mostrando a mí cuando me quieren mostrar ese video que pasa muy seguido yo digo no, no, no ni siquiera quiero que me lo muestres aunque ya entraste y demás no quiero que me lo muestres lo morboso la gente está acostumbrada a ver lo morboso sí yo ustedes por ahí no sabían yo hago stream después les cuento ok y una vuelta y una vuelta viendo videos viendo un video de stream le pinta a veces depende el día no, pero más privado eso no lo voy a hacer para mucha gente porque si no es un peligro si a veces lo dejamos a cables y él solo y ahí se arma un strip tremendo sí a ver quién tiene la panza más grande claro la cuestión es que me pongo a ver videos de un muchacho que aprovecho para decirle que está formalmente invitado al podcast Damián Cook que hace un video de una de las crisis una o dos de las crisis aéreas que hubo en Argentina y hubo un avión que directamente cae por una falla del avión porque era una empresa de mierda que tenían los aviones en estados paupérrimos no les hacían chequeos entonces el velocímetro del avión no funcionaba y lo más importante dentro de un avión que van a una altura y una velocidad tan alta que ir a 300 o a 600 por ahí visualmente es lo mismo pero en cuanto a velocidad no claramente ocurre el accidente cae el avión y yo estoy viendo el video y dicen Damián Cook dice si sos una persona impresionable adelantá estos segundos porque estás a punto de escuchar los últimos audios del piloto y el copiloto cuando se dan cuenta de que ya está y yo estoy en stream ¿tiene la estadística de cuánta gente escuchó? no lo sé no no lo sé puede ser igual que tenga la estadística eso estaría bueno saber cuánta gente el problema es que es difícil porque vos tenés el video de por ahí 15 minutos y podés ver la estadística de si cuántos vieron qué cantidad de personas vieron o sea cuál es el promedio de minutos visto de ese de 15 minutos por ahí el promedio es de 6 6 y pico y también te dicen qué parte del video se van no porque aparte de hecho si es 6 y pico 7 lo que sea algo así por ahí es más esto fue más adelante casi sobre el final del video entonces es muy random saber esa estadística pero igual en mi canal o sea en el momento en donde yo lo estaba viendo con mil mil quinientos dos mil personas no me acuerdo ni cuánto no no pregunté yo decido es mío el canal el que quiere verlo tiene el video en youtube yo agarré y dije bueno a veces es lo mismo que en los medios ahí el que te está viendo a vos no puede juzgarte a vos él tiene la posibilidad de cambiar sí lo mismo es con los medios vos tenés la posibilidad de cambiar por eso yo creo que cuantas más voces haya mejor sin duda si son todos streamers que piensan igual es un bajón porque cambies donde cambies vas a escuchar eso o no pero es lo mismo exacto bueno a ver por eso yo estoy seguro que si de 100 personas que había ahí que viendo por primera vez el video conmigo 98 fueron a ver el video yo lo salteé en el vivo yo lo salteé obviamente no lo vi yo agarré dije agarré puse pausa me fijé en la miniatura que era todo en negrita digamos y con subtítulos abajo eran ilegibles y estabas mirando el chat a ver si te decían que lo pongas o no adelanté directamente puse dijo si sos una persona impresionable este momento sería un buen momento para que te saltes de esta parte porque es del tal tal cosa pum pongo pausa adelanté esa parte pongo play y sigo y veo todo el chat no 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 cagón pongo pausa y digo chicos este es mi canal estamos viendo un video el muchacho acaba de aclarar que si sos una persona que no le gusta esto que no lo soy y lo saben no lo vean no lo voy a ver lo querés ver acá está el link anda miralo sos libre de hacer lo que vos quieras pero yo no lo voy a mostrar yo no voy a como vos decías a propagar ese mensaje morboso porque el morbo es asqueroso obvio y eso es justamente lo que vos decís también tratar de de dar otra voz en donde vos digas bueno a vos te gusta el morbo anda a mirarlo pero si querés ver las noticias sin morbo acá están también tenés esa filosofía y pensás así y lo vas a bancar a muerte si en tu lugar hay otro pibe que le pagan por mostrar cosas morbosas porque saben que triplica a los viewers porque la gente es morbosa lo va a hacer porque es una persona que no le interesa su ideología le interesa tener esa plata bueno esa persona conmigo nunca tendría una relación y la charlaríamos muy seguro y probablemente si me la cruzo quiera cagarme a trompadas sí ya me he cruzado con algunos que otros personajes así y bueno yo no tengo relación con esa gente bueno pero me parece que está bueno desde nuestro lugar desde nuestro lugar hablo el lugar de cada persona de frenar de che ¿por qué estás mirando esto que es totalmente innecesario que no ayuda en nada ¿qué te hizo en tu vida haber visto de tal vez esos segundos donde una persona se está muriendo y no la está pasando para nada bien completamente innecesario no lo mires salteate esta parte y tal vez sabés de la noticia porque está bueno que sepas cosas digamos y listo ya está información de más que no necesaria al pedo no ahí está el lugar de cada uno de decidir y hacerte cargo de cuándo contribuís a ese circo y cuándo no sí entonces siempre es más fácil culpar al otro pero en cualquier cosa de la vida claro sí sí entonces culpalo al otro está perfecto porque lo que está haciendo es una mierda pero fíjate que haces vos también por eso está el escuchaste Paula la atacaba era todo mensaje en realidad para ella nos organizamos para agarrarte a vos sí sí nada por eso también hay tanto hater digamos en vez de estar mirando cosas que les gusta sí y poner likes están buteando gente entonces chabón te odias a vos no me estás odiando a mí ¿entendés? se está mirando algo que no te gusta claro ¿por qué elegís gastar tu tiempo mirar algo que no te gusta cuando podés estar mirando algo que te gusta? claro tan boludo sos sí sí sin duda ahora cuando lo que no te gusta ya supera tu incluso tus valores decís no esto que no me gusta es horrendo nivel tengo que ir a decir algo ah bueno a mí a mí me me pasó ese nivel digamos en en el norte en el norte me pasó que en la bajada de los diablos que es cuando es el desentierro de los diablos y demás que es el sábado fui y antes se hace como hay un presentador y demás y el presentador decía bueno levante la mano los que son solteros los que son las que son solteras bueno los que son de boca los que son de river era todo el tiempo así sí 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 ya llegaba un momento que nadie levantaba las manos porque estaban todos repodridos tenía que estirar pobre levante las manos hasta que yo le hablo no no hasta que en un momento bueno levante las manos los que no se van a casar nunca y levantaron la mano tal vez porque todos los demás se querían casar tal vez alguna vez y dice bueno el que no levanta las manos es puto ¿qué? ¿cómo? ¿qué? y había gente nadie levantaba la mano no 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 es que estamos en el 2020 que digas el que no levanta las manos es puto sí es para decirte de todo y después decir el que no levanta las manos se la come por si no había quedado claro no 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 ya entendimos que era puto no 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 el que no levanta la mano se la dan por el culo ¿cómo lo tengo que decir? a ver ya la agarramos amigo animador entonces una bronca me agarró después hablé con todo el mundo y le decía che viste el presentador estaba enojadísima estaba con el presentador tenía ganas de ir en ese momento a decirle de todo tengo ganas de buscarlo si alguien me facilita el nombre sería un golazo el presentador era una persona del norte dijiste de cuántos años más o menos no a ver tonada no tenía no creo que eso no significa que no sea del norte estaba performando en el norte nunca vi la cara de la persona ni nada yo nada más lo escuché pero sí yo estaba escuchando al presentador había un montón de gente pero que hablaba un dios sí hablaba una persona no hablaba una persona en el escenario que yo claramente con mi altura nunca llegué a ver no había chance no somos todos altos Flora perdona perdón no son todos altos porque yo no soy alto no te imaginé que había tanta gente o sea flashe excursión no 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 estaba lleno de gente en la bajada del diablo de fiesta te pasan reggaetón antes de la bajada del diablo a la bajada del diablo ok no es lo mismo que la garganta del diablo claro yo pensé eso cualquiera que es una cascadita y hay un par de tipis que cagaron para empezar el carnaval digamos que te bajan los diablos todos rempedos por el cerro que te van saltando rodando todo y antes te pasan reggaetón es una fiesta te pintan te llenan de espuma es carnaval puro tanto más que escabeado sí y estaba el presentador una tercera persona ¿cómo estabas? pintada escabeada pero indignada por el presentador muy bien estabas ahí claramente sí literal estaba todo eso no sé pasaba si la gente te pintaba te llenaba de espuma había conocido gente recién cuando estaba yendo para ahí antes de tomarme el bondi me habla ¿sabes dónde se toma el bondi para Ukiah? sí, sí allá yo voy también bueno, venite con nosotros bueno, está bien ya fue me sumé al grupo bien y ahí pintos cabio y demás y bueno y estaba este presentador que después hablé con más gente que también había ido al mismo lugar que me la encontré después y otra gente que había ido que no la vi mucho después y también me decían un espanto al presentador sí y en el momento en el que él dijo eso el resto ¿levantaba la mano o le decían algo? no, no yo vi a ver la mayoría no levantaba la mano y seguía hablando estando la suya y no dándole bola bueno ahí es un cambio ¿entendés? porque capaz él que solo piensan hacer chistes para que la gente se ría mañana diga este chiste capaz no entiende por qué no lo tiene que decir ¿entendés? este chiste no varpo no se ríen no lo hago sí, sí es que yo pensaba eso ahora vos estabas de carnaval toda pintada escabio indignándote por un pelotudo que estaba diciendo que levanten la mano que no levanta el puto qué boluda disfruta del viaje Paula dejate hinchar la pelota es que por momentos estaba que fuera punto qué pedazo de puto que sos Paula no, no, no pero por momentos me indignaba aparte me indignaba mucho me indignaba estaba una canción toda indignada y después no, para en vez de indignarte decir bueno, ya fue esta persona no puede cambiar su pensamiento y si lo puede cambiar no va a ser por mí me desindigno ya sé que es un imbécil aprovecho y digo qué bueno que yo ya pasé ese pensamiento absurdo de decir que no levanta el puto porque yo capaz me indignaría si todo el mundo levanta el puto me voy a la mierda que si todo el mundo dice a mí me pasa por ejemplo en la cancha que ahora estoy re contenta que no pasa y si pasa la gente calla a la gente que canta canciones de River en contra de Boca diciendo que los de Boca son bolivianos eso pasa mucho y vos decís sí River es racista seguramente hay un montón de gente no River no porque la mayoría hoy en día por suerte calla a los que cantan eso antes me peleaba en el peso de la historia casi lo estaban atropadas a mi viejo porque yo decía ¿por qué? son discriminadores yo no sé cuántos años tenía pero obviamente machismo puro en una tribuna no me iban a decir nada a mí lo iban a cagar a paros a mi viejo y ahí mi viejo decía Flor yo entiendo lo que decís tenés razón pero trata de decir nada porque no va a pegar a mí y ahora si alguien canta alguna canción así que son unas canciones de mierda sí sí obvio igual en el mundo del fútbol la mayoría de las canciones son canciones son muchas canciones pero también fue una decisión política porque cada vez que en la cancha se cantaba una canción así frenaban el partido y decían si no dejan de cantar esto se suspende el partido bueno y a la vez le dieron el poder a una hinchada a ser xenófobos para cuando ellos quieran parar el partido también y a la vez no significa que hayan cambiado el pensamiento significa que hayan dejado de cantarlo en la cancha sí pero algunas personas sí lo cambiaron porque también te pasa que cuando vos estás en diferentes ámbitos es como que te vas llenando de lo que sucede ahí yo de repente voy a la cancha y grito fumando porro tomando bueno justo esa frase sí aguante justo estaba con las dos cosas yo no corrí a ningún bostero yo no le quité ningún trapo a ningún bostero yo no hice un montón de las cosas de hecho no hice casi nada porque todo está cantado en masculino sí o sea bueno está cantado en masculino por una cuestión de pluralidad de lo que es el idioma o sea todo es un discurso que a mí no me pertene siempre es un montón están los dos cogiendo dense cuenta y si no me violaste es como es todo un contexto que vos estás ahí no formas parte y creo que la mayoría de los que están ahí que bardean a un boliviano o a cualquier persona que sea de cualquier otro lugar no piensan eso de verdad pero lo están cantando porque están ahí si lo están cantando lo piensan yo pienso no yo mil veces canté canciones que después me di cuenta que eran una mierda está bien después te arrepentiste pero en el momento lo pensaste tuviste tu momento de racista sí puede ser es probable pero capaz hay mucha gente que lo sigue haciendo y no cambias eso hasta que no te obligan a cambiarlo también porque es un poco eso es como que vos eras una pendeja y estabas plantándote con los guachines ahí que estaban queriendo bardear o parar el partido siendo racistas vos pendejas ya te estabas plantando contra esos que probablemente eran racistas independientemente de si era de boca o no eran racistas vos ya estabas haciendo un cambio de tu conciencia de que eras pendeja y te estabas plantando con un montón de giles que iban a cagar a trompadas a tu viejo igual hiciste bien a frenar porque pobre tu viejo igual no pensé en él es como que me dio paja toda la situación y dije ya fue igual yo soy nos tuvimos que mover de lugar y desde ahí nunca más fuimos a ese sector de la pelea es real para qué te vas a quedar con toda esa manga de racistas de mierda si eso no es el fútbol y lo lindo de la cancha igual yo soy muy positiva demasiado tal vez con esta generación digamos con toda nuestra generación y para mí nuestra generación puede cambiar millones de canciones millones de situaciones con los medios incluso es que para mí ya está recontra es que por eso con esto que vos decís de los medios a ver ustedes se informan por twitter yo me tendría que ser un twitter ahora me lo creo no pero entonces nos informamos de otra manera pensamos a veces en los contenidos a donde tenemos que entrar si entramos algunos decimos bueno con qué estoy colaborando e incluso con las canciones esta canción no es machirula es xenófoba un montón de cosas entonces le tengo fe a esta generación de que podemos cambiar un montón pero te pasa cuando salís a la calle a alguna marcha y ves que son un montón de pibitas y pibitos y decís listo yo a esa edad estaba haciendo claro si están me pasamos mis primitas que yo escucho ya no existen escucho cosas hace poco me junto a mis primos mis tíos y demás a comer a la noche y escucho comentarios de mis primitas de recontra avanzados si pero recontra avanzados cosas que yo digo yo estoy discutiendo a mi viejo o a mi vieja esto y ellas ya lo saben y tienen 11 años aguante el futuro es la mejor me tranquilizo ni discuto me tranquilizo obvio porque sé que estamos bien estamos tranquilos pero también está bueno los jóvenes van a hacer las cosas bien cuando hablas con alguien grande o por lo menos a mi lo que me pasa es lo que pienso es me gustaría cuando sea grande poder adaptarme y cambiar mi mente cosa que me pasó a mi por ejemplo con mi vieja yo tuve un millón de discusiones con mi vieja sobre tema de matrimonio igualitario y hoy en día es la primera en levantar la bandera y me acuerdo que he discutido con ella 15 años atrás donde me decía no dos personas del mismo sexo no pueden adoptar porque no es una familia normal yo decía disculpame vos te separaste de papá a los 6 años y no era una familia normal esto tampoco claro cuál es el concepto de familia normal claro y hoy en día ella es la primera en defender a alguien que quiere tener una familia no importa el sexo que sea y yo le digo me encantaría ser grande y tener la posibilidad de escuchar y de aprender pero eso es una actitud de cada uno independientemente de la idea de lo que se está hablando si vos sos un cerrado vas a ser cerrado y si tenés la mente abierta vas a abrir y vas a entender de que viene una generación nueva que te explica algo que vos no entendés porque quedaste atrás bienvenido al mundo hoy nosotros le estamos explicando a los viejos cosas que están pasando hoy en día porque vos tranquilamente le explicás a tu abuelo lo que es el whatsapp porque no lo entiende un día vos vas a ser abuelo y te van a explicar lo que es el pin pack que carajo no sabe lo que es pero es algo y está pasando a mí no me ando aprendelo trata de entenderlo de la mejor manera que puedas yo no toqué nada se hizo solo no no tocaste algo solo no se hacen las cosas a veces es una cuestión ya desde la actitud de uno si vos desde joven estás abierto al cambio cuando seas grande también vas a estar abierto al cambio ahora si vos cuando sos joven no estás abierto al cambio sos cerrado y esto y esto y lo que dice mi viejo y mi vieja es lo que va y mi amigo y mi amiga y acá y listo y esto es así y bueno y te casás y te tenés que morir con la misma persona y la carrera y la facultad y un millón de cosas que estructuras que te meten en el medio cuando si vos salís de eso cuando seas viejo también vas a estar afuera de eso no es necesariamente por la edad sino por la actitud de cada uno sí sí igual también eso de la juventud es una actitud del alma dijo un día vosito vosito igual puede influir también la edad yo no no escucho gente de nuestra edad que diga esos comentarios no con esta persona me muero digamos no es bueno puede pasar pero también te rodeas de gente que tiene más o menos un pensamiento como el tuyo parecido claro yo conozco pibas que no son mis amigas pero sí capaz tienen esa mentalidad del amor para toda la vida y un montón de cosas está buenísimo pero que no limite a la elección de los demás yo pienso que cada uno elija lo que quieras pero que tu elección no limite a los demás y no juzgues al otro porque no siente lo mismo que vos claro somos todos yo creo que en el amor para siempre y vos no y bueno está todo bien y hay que practicar un poco en ese lado la empatía de que el otro puede pensar de otra manera por miles de situaciones que vivió por ahí desde que tenés 14 años que pensás en el amor a primera vista y te cagaron tus 5 novios tus 5 novias desde que arrancaste a estar en pareja y sentir el amor y bueno entiendo que no creas en el poliamor que querés que te diga claro pero también entendeme a mi si lo creo y vivamos en un mismo mundo pasando la piola y bien que podemos hacerlo porque es enorme el mundo si no te gusta lo que hago andate lejos y ya está no hay mucha vuelta para dar hay que divertir hay que disfrutar hay que pasar la piola el tiempo que estemos en este planeta y listo muy bien hasta ahí llegué perfecto reflexionalo cerralo vos paula no faltó la reflexión de Flora que vos reflexionaste algo no pero me dijiste mirá que loco pará escucha no pero igual estamos en una etapa me dijiste que cierra el programa entonces vos acabas de decir tu reflexión Flora dice su reflexión digo mi reflexión cerró el programa pero es una nueva etapa me vas a decir cómo manejar está en la punta está en la punta no no está bien yo decía nueva etapa no necesariamente tiene que ser una reflexión lo que estábamos haciendo improvisemos cosas nuevas yo simplemente este es mi pensamiento cerralo vos paula y aparte chau gracias se fue se fue el cuadro le pinto irse Flora tu reflexión no yo lo único que tengo que acotar para todos y todos los que nos están escuchando es que si ven si tienen un hijo o una hija o un hije no viajen a lugares donde haya dingos me encantó esa reflexión cuidado con Australia bien contribuyo con esas reflexiones hermosas sean felices respétense amense disfruten de la vida fumen churro y nos vemos hasta el próximo capítulo en el próximo capítulo